Sí. Energía potencial. La energía potencial es la energía que tiene un cuerpo por la posición que ocupa. Y la única energía potencial que vamos a ver, por ahora, es la energía potencial gravitatoria. Y si es gravitatoria, es por la posición que ocupa respecto al centro de la Tierra. Pero como el centro de la Tierra está muy lejos, está muy caliente, nosotros vamos a considerar mejor respecto al suelo. Entonces, ¿qué tiene más energía? Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene más energía? ¿La calculadora aquí o la calculadora aquí? Arriba. Porque si tú la dejas caer, te hace más daño que tú le das la cabeza. Entonces, lo que se mide es la distancia que tiene con respecto al suelo. ¿Al suelo o a lo que tú quieras? Porque, claro, si yo estoy aquí en un bajo, el suelo es el bajo. Pero si estoy en el tercer piso, el suelo es del tercer piso. Pero la diferencia de energía es la misma. Si yo la subo, me voy al tercero y la subo aquí con respecto al suelo, lo que se tiene en cuenta es la diferencia de energía que hay entre esto y el suelo. El caso es que el origen de la energía potencial se propone donde te dé la gana. Donde te venga bien. Entonces, la energía potencial depende de la masa. Cuanto más masa tiene algo, más energía potencial tiene. Una maceta de la alcalde te hace más daño que la calculadora. Si la dejas caer desde la misma altura. ¿Qué va? Más energía potencial. Más altura. Más energía potencial. Y también depende de otra variable, que es g. Más gravedad. Más gravedad. Depende del planeta en el que esté. Pero aquí siempre hay que perderse un hidrocopio porque no me van a preguntar si me van a preguntar en otro planeta. Bueno, si te la ponen pregunta. Si te la ponen pregunta. Pero por ahora nosotros vamos a considerar que es el de la Tierra, que es 9,8. Más o menos. Depende de donde te vaya, un poquito más, un poquito menos. La fórmula de la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Y yo te puedo preguntar. ¿Qué energía potencial tiene una maceta de estepona? Tiene una maceta de 3 kilogramos que está a 2 metros de altura. Fíjate que yo estoy considerando con respecto al suelo. Que no lo pongo, pero que se supone con respecto al suelo. Porque con respecto a qué estoy midiendo la altura. Ahora, pues entonces, multiplico 3 kilogramos por 9,8 por 3 metros. Por 2 metros. Por 3. Por 2 metros de altura. ¿Por qué se ha dicho 2 metros de altura? He dicho 2 metros de altura. Que no llegamos para tener las macetas tan altas. No se pueden ver las florecitas ni nada. Pero vamos, que nos vamos mañana. Como es lo de estepona y sus callos, vamos a ir midiendo la altura de las macetas. A ver qué altura las pone. ¿58,8 es qué? Julio. ¿Julio? Energía, trabajo, se mide en julio. Vale. Que paje poco, pero que te caiga encima. ¿Qué verás tú? Y ahora, tú que puedo calcular, el trabajo que tengo que hacer, vamos a trabajar un poquito. ¿Qué trabajo? Esa es otra pregunta aparte, ¿no? Otro ejercicio. Tengo que realizar, para subir, un saco de 50 kilos. Desde la calle, al segundo piso, que está a 5 metros de altura. Poco, ¿no? Voy a dejar 5 metros. Entonces, este es muy divertido. Un momento. ¿Qué letra más fea, porque es tan rápida? A ver, ¿qué trabajo tengo que realizar para subir un saco? De 50 kilos, desde la calle, al segundo piso, que está a 5 metros de altura. Sí. Pues, 50 por 9,8. Espérate. El trabajo es la energía final, menos la energía inicial. Aquí solo tengo energía potencial. Pero antes no he hecho ninguna energía inicial o menos final. ¿Eso no es posible antes? En este no. Porque solo te han pedido la energía potencial, pero aquí te piden el trabajo. Entonces, aquí yo tengo que considerar qué energía tiene en el segundo piso y qué energía tiene en el suelo. Pero en el suelo no tiene, ¿no? O si tiene, porque hay la manera de tratar. La final sería la masa por G por la altura, 5 metros. Y abajo no tiene, y si tiene, no tiene, porque yo considero que la altura es 0. ¿Vale? Entonces, arriba, pero, la energía final es 50 por 9,8 por 5 metros, menos la inicial, que es 50 kilogramos, 9,8 por 0. Entonces, la energía final es lo que me ve, o sea, el trabajo es la energía final. ¿Sí? Pero imagínate que la subo del primer piso al quinto piso. Pues ya no sería esto 0. Vale. Entonces, ya está. ¿Sí? ¿Sí? Gracias.